Pero ahora sí, Carolina nos trae otra especialista por acá de la casa que queremos muchísimo. Caro, ¿de quién se trata? Paulette, codito. Traigo a Paulette porque nos viene a dar unos tips de cómo utilizar una prenda para siete ocasiones. Por eso yo me puse el saquito, así como Paulette. Paulette, bienvenida, bienvenida mujer. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí con novedades y opciones distintas para ustedes. Sobre todo en esta época en donde le tenemos que sacar el mayor provecho a cada pieza en nuestro closet. Paulette, codito. Codito, codito, codito. Pero antes, Paulette, tú nos trajiste algo, ¿verdad? Tú tienes algo preparado. Claro. Vamos a verlo. ¡Gracias por ver el video! 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 Paulette, me encantó este video súper versátil. Yo creo que ya había opciones tanto para Carolina como para mí. Yo me quedo con la 1. Nos sentimos identificadas con ellos y yo le digo a Paulette, ese saco ya lo compré. O sea, me encantó desde que lo vi y me lo puse. De hecho, aquí en Mujer el día 2 y ya veo la versatilidad que en verdad podemos utilizar un saco en los sacos. Porque a veces pasa eso, ¿sabes? Que compramos una pieza y decimos, ok, me la puse ahora, ¿cómo me la coloco con otra cosa? Y es que no sabemos combinarlo, de verdad que qué bueno que nos traes todo eso, Paulette, ¿cómo estás? Bien, bien. Como les dije antes, nada mejor que poder aprender a sacarle el mayor provecho a cada pieza en nuestro closet. Totalmente. Sobre todo porque si viajas y vas al campo, tú sabes, al interior, a la playa, de repente a la discoteca o sales a cenar con amigas. O sea, se dieron cuenta que el mismo saco, inclusive yo lo llevo colocado en el día de hoy con una falda amplia. Este es mi favorito. De jeans, un tank top básico y simplemente me lo coloqué como un sobre todo y me veo elegante, formal. Si me aso de calor, simplemente me lo quito, dependiendo del área donde vaya a entrar. En la primera opción vemos como alguien como ustedes, obviamente mis hijos no me dejarían salir a la calle ni loca así. Pero yo porque soy de estatura pequeña, obviamente me queda como vestido en realidad. Así es, pero si se dan cuenta, al yo, o sea, yo soy piernona, de piernas gruesas. Entonces me coloqué esta opción con unos zapatos que me anudaban en el tobillo, lo que hace que corte la visión. Entonces no se ve como que, no me veo como que tan desnuda. El cinturón ajustado a la cintura, pues para marcar el volumen del oversize jacket, ¿no? Y entonces un tank top adentro básico, aquella que le guste utilizarlo simplemente como un escote amplio, pues puede hacerlo perfectamente. Y es... Paulette, dijiste algo muy importante y es el oversize, o sea, que el saco sea, por ejemplo, si yo soy small, normalmente lo debería comprar large. Para que se vea así. Yo, con este saco que es small, jamás me pudiera poner eso que tiene Paulette. O sea, deben siempre comprarlo large o medium o siempre como dos tallas más grandes para que lo puedan utilizar como lo mencionas. Claro, este corte de saco es oversize, o sea, el que yo utilizo es una talla medium, yo soy medium. Sara, por ejemplo, compró el small, pero este corte de saco es como el de los gángsters, ¿no? Del tiempo de antes, entonces es algo súper básico que pues no pasa nunca de moda y pues vamos a poder sacarle la mayor versatilidad, inclusive hasta para trabajar. Totalmente, me encanta la corte, la correa también la tienes, a ver... La correa la tenemos en DHD en diferentes tonos. Belleza, tenemos otra opción, entonces con el mismo saco ahorita estamos viendo en pantalla. Bueno, vemos un look muy así como de fin de semana, relajada. Yo en el video pues van a ver que me coloque al final un sombrerito. Yo soy mucho de sombreros. O sea, hay gente que dice, no, yo no me atrevo a colocármelo en Panamá, lo uso solamente si me voy de viaje. En verdad yo, o sea, Panamá hace tanto sol y hay que cubrirse el rostro. Entonces yo me lo coloco para ir al mercado, para ir a la playa, inclusive hasta un sábado durante el día me lo coloco y agarré unos jeans viejos, los corté. Ahora están muy de moda los jeans a la rodilla, ¿no? Entonces te hace ver un poquito más estilizada. Me puse unas sandalias anodadas en mi tobillo, un tank top básico de algodón gris, un collar largo para darle ese toque casual y me coloque mi saco. Y ¿sabes qué? Me encantan las pañoletas. Hoy yo llevo colocada una pañoleta en la parte de atrás, no sé si pueden verla. ¡Mira, qué divino! Sí, sí, sí. Mira, mira, qué divino, totalmente. Pero cuando puedan volver a ver la imagen, se van a dar cuenta que yo agarré una pañoleta y me la coloqué como si fuera una correa. Me encanta. Dándole toques de color, porque estoy usando unicolor, un jeans, un t-shirt gris o un saco blanco. Entonces para romper con unicolores me puse una pañoleta de molas que tenemos también en DHD y en la farfala para darle algo de vida y de color a ese outfit. Me encanta, de verdad que está chévere, ¿no? Y es fresco. Tenemos otro por acá, mira que cute. Ahí te veo. En serio, pero mira que yo soy más de pantalón largo. Bueno, ahora la tendencia son ankle cuts. No sé si se han dado cuenta con los oversized sneakers, o sea las zapatillas que son extremadamente grandes, pues ahora las modelos, inclusive las artistas y nosotras también, las utilizamos pues con shorts, con faldas y también con los pantalones ankle cut. Este look es muy parisino, muy ejecutivo. Amo las pañoletas. Una pañoleta, pero es todo blanco. Rompí con el color de la cartera y la pañoleta que llevo en el cuello. Me amarré el cabello, me hice una colita para que se viera un poquito más elegante. No, puedes llevarlo con el cabello suelto también perfectamente, pero cuando usamos tanto volumen, pantalón ancho, saco ancho, bufanda, tú sabes, demasiados puntos focales, lo mejor es simplemente recoger el cabello y que tu cara esté limpia. Minimizar, así es, así que bueno, vemos un look que es al 100% ejecutivo. Y elegante, me encanta. Así mismo, me encanta, me encanta, me encanta. Y la pañoleta si se dan cuenta es black and white, tiene diferentes tonalidades, el borde es en amarillo. O sea que la verdad es que le da versatilidad a nuestro look. Y los zapatos eran como un verde oliva, como un verdecito. No, me puse unos pom, me puse unos pom. ¿Qué es pom para las personas que no saben? Pom es como los zapatos que llevo colocados en el día de hoy, me los voy a quitar para enseñarlos. Ahí está, miren, son como estilo jeans. Cerrados, ok. Bueno, pom, más que nada es que la punta es redonda. Redonda, exacto. Y ajá, pero también puedes utilizarlo con punta fina, ¿no? Que son los que están de moda. Este es un zapato que no está in-in ahorita mismo, pero tampoco que después de que uno ha gastado un montón de plata en zapato, que no lo voy a decir, que no lo voy a volver a usar porque no está de moda. Pero sabes que, claro que sí. ¿Sabes qué me gusta ese zapato? Que uno crece bastante. Oye, claro, me encanta, me encanta. Son como tu bota, Sara, que está. Exacto, que quedo yo en el tamaño de Carolina y de poleta. Estiliza, estiliza. Mira, yo pienso que a la hora de comprar tenemos que ser muy astutas y pensar, ok, esta opción, o sea, no comprar por comprar, esta opción la voy a utilizar ahora, pero en un par de años la voy a poder utilizar, le voy a sacar el provecho con pantalones anchos, con pantalones con faldas, tú sabes, con ancos, o sea, piezas que, oye, hasta para ir al supermercado hay que pensar cada cosa que vayas a comprar. Sí, para todo hay que ir relleno, uno nunca sabe. Paula, ahí tenemos otra imagen. Sí, digo con los pumps, una falda de jeans, una camisa básica. ¿De unicolor? No, esta era de rayas. Ok. Una camisa así como de esas que uno usa con los jeans, así bien basiquito, que lo puedes usar con shorts también y te ves súper chévere, divertida, casual, como para un viernes, para una banquera que trabaja un viernes como un poquito más relajada. Exacto. Entonces vemos esta opción y me coloqué los zapatos pumps, ¿qué pasa? Que los zapatos, aunque no lo creas, cuando son cerrados en la parte de adelante, te da una sensación más fina. Correcto. Pero si usas sandalias, o sea, las sandalias no las puedes usar para todo momento. Exacto. Eso, las sandalias tienen su ocasión, tienen su momento y tienen su vestuario. Totalmente. Entonces yo simplemente pues me quería ver como viernes de trabajo. Este es uno de mis favoritos. Ese me encanta, me encanta. Porque, por tu edad, porque definitivamente a la hora de salir, yo no sé si se han dado cuenta que hay veces que tú vas a restaurantes o lounge que hace demasiado frío. Exacto. Entonces bueno, esta puede ser una excelente opción y te ves moderna, elegante, divertida, chévere. Y el hecho que te puedas quitar el saco no implica que no vas a estar bien vestida. Así es. Porque vas a lucir en la antigua. Así es, extra large en los collares. Yo me puse varias tiras de collares en dorados, en plateados, ¿no? Me encanta la combinación. Como para realzar. Me coloqué zapatos plateados pues obviamente porque era un look de noche, ¿no? Y unos shorts con bling bling, lentejuelas. Me encantan los shorts. Muchos color hinches. Entonces, la verdad es que dependiendo del color de tank top que tengas en casa, no es que tienes que salir corriendo a comprarte uno color esmeralda o Tiffany, no. El que tengas. Porque la idea es que realce el color que menos se vea. Claro. Dentro del outfit y utilizando nuestra pieza que es la misma pieza utilizándola siete días a la semana. Sí, es increíble como con el saco, o sea, desde que llegó Paulette y todas las, sumando las imágenes que nos ha mostrado, una gran variedad de opciones para poder utilizarlo. Y uno se dice, a veces se queda como que, ay, no, me lo podré volver a poner. ¿Con qué? ¿Con qué cosa? Y al final uno tiene la ropa en la casa, pero no inventa, ¿no? Como que hay que ponerse creativo. Eso es lo que siempre nos dicen. Bueno, y justamente para eso hemos creado este segmento. Para que todas sean creativas. Y mira, este fue mi favorito. Este es mi favorito. A mí también. El primero. Y este son mis favoritos. Esta soy yo al 100%. Mira, relajada, jeans, unos zapatos, oversized. No son zapatillas, pero son zapatos oversized. Comodísimos. Lo que hice fue que me amarré los jeans y los llevé hasta ser ankle. Me puse un collar extra large. A mí me gusta, yo soy bling bling cera. Ahorita tengo dorado, en ese momento lo tenía plateado. O sea, me gusta brillar. Tus jaretes me encantan. Ajá, bueno, de HD. Claro. Soy angelito. Soy de HD. Oye, qué bonito. ¿Sabes que por un momento pensé que el suéter venía así? Yo también. Con el corte. Yo amo todo lo que tiene estilo shocker. Bueno, por eso es importante que vuelvan y vean el video para que vean cada pieza que le fuimos añadiendo al rompecabezas. Paulette, ese video lo podemos poner en nuestras redes para las personas que no pudieron verlo. Yo también lo voy a subir en mis redes sociales. Perfecto. Pues para que tengan... Compártenos tus redes. Eh, arroba dhdboutique es la de la tienda y la mía personal es arroba pauletmorales. Perfecto. Así que, bueno, la verdad es que siempre con novedades, con opciones distintas, con piezas nuevas, piezas viejas. Mira, yo estoy aquí para ayudarlas, para asesorarlas. Tenemos 20 años en el mundo de la moda y, bueno, nada mejor que ser parte de mujer. Exacto, claro que sí, para todas esas mujeres que se sienten identificadas. De verdad que me encanta este video, te da muchas opciones. Exacto. Paulette, ¿a ti qué te encanta todo esto de la moda? ¿Qué consejo le das a esas mujeres que tienen su closet? O sea, ¿qué pueden hacer en esta cuarentena que de repente no pueden ir a comprar mucho? ¿Qué tips le das? En esta cuarentena no hay nada que ir a comprar. Exacto. Quédate en tu casa. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Y si necesitas comida yo te la llevo de la fonda. No, mentira, ¿qué podemos hacer? Limpiar el closet. Vamos a sacar todo lo que esté manchado. No vas a hacer absolutamente nada. Y si ya no le has sacado la mancha hasta ahora, no se la vas a sacar. Vamos a eliminar todas esas piezas, vamos a organizar nuestro closet. Todos los blancos juntos, todos los negros juntos, todos los azules juntos. Y una vez que tengas todo, todos los colores unidos, entonces lo que vamos a hacer es... Mira, no hablamos de esta pieza. Ese me gustó, el anterior era yo. Ajá, no, tú sabes, ese era un pantalón de culebra. Ajá, yo y el saco blanco lo amé. Con un tanto básico negro y el saco blanco que la verdad que te funciona para trabajar, elegante, look elegante, todo. Voy a copiarlo para venir a mujeres. Porque de verdad que buenísimo, me encanta esto que nos has traído porque aparte de poder hablar de cada foto, pues tenemos el video en donde cada mujer se puede sentir identificada y decir, ¿sabes qué? Este es mi estilo, esto es lo que me vas a poner. Y vas buscando, hay otra tarea en cuarentena, Caro, para las chicas que tienen tanta ropa, que hoy entran en ese armario y vayan sacando, limpiando, quitando, arrastrando todo. Organizar el closet. Exacto, buenísimo tenerte por acá, gracias por habernos acompañado. Gracias, Raúl. Bueno, y codito y codito. En mujer, codito, 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 exacto.